Este jueves ciudadanos atraparon en flagrante delito a un hombre en la calle Salcedo Esquina el Carmen de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Según testigos oculares, este mantiene en zozobra esa zona, dado los constantes robos. Le aplicaron la denominada técnica barrial y puesto a disposición de la Policía Nacional. Este, al ser cuestionado, niega los hechos. Para NTN. Su noticiero regional, Joan y Paulino.